Bueno, estamos descendiendo la quebrada de las papas, por la cual hemos ido esta mañana a las 11 en punto, hacia el Cerro Blanco, que es un cerro, el precipicio, es un inmenso precipicio, lástima no poder sacar fotos porque resulta que voy con la mano en el acelerador y lamentablemente no puedo hacer las dos cosas graves. Gracias por ver el video.